Hasta el próximo 27 de septiembre, como plazo máximo, estableció el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco para que el Ministerio Público pueda realizar al menos cuatro diligencias que la defensa estima que están pendientes y que dicen relación con supuestos a premios que habría recibido Peralino, revisión de registros de un motel donde habría estado otro imputado, así como un registro de llamadas telefónicas. Con esta medida se establece la reapertura de la investigación en el caso Luxinger, dejando sin efecto la acusación fiscal. Se dilatan un tanto los plazos que se podían prever desde el momento en que se presenta la acusación. La fecha de término entonces de la indagatoria es el día 27 de septiembre. A partir de ahí hay que proceder al cierre de la investigación y la presentación de una nueva acusación, pero no obstante está dentro de lo normal, es un trámite que está contemplado en el Código Procesal Penal. Es necesario investigar porque hice relación con la credibilidad de los funcionarios señalados, pero también hay otras diligencias importantes, o sea, el Ministerio Público, el tema de la antena. No es posible que el Ministerio Público haya basado gran parte de su corroboración de los dichos del señor Peralino en base a la supuesta ubicación de determinadas llamadas de las personas y todavía a la fecha no tenga los datos de la antena que permiten determinar exactamente cuál es, por ejemplo, el alcance de la misma. Horas antes, la Corte de Apelaciones en este mismo caso resolvió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario de Sergio Tralcal, quien había salido de la cárcel el pasado 23 de agosto y ordenó su reingreso al centro penitenciario. Así como están sufriendo lo que lo lucen, yo estoy sufriendo porque somos inocentes, somos inocentes, señores. Ojalá que encuentren, yo también estoy de acuerdo en que los culpables estén adentro, que se encuentren. Pero no los hijos míos, los cachilados no son culpables. La Corte determinó que habiéndose presentado acusación, habían cambiado las circunstancias en forma desfavorable respecto a mi representado. Sin embargo, nosotros, aun cuando evidentemente una resolución de la Corte, mi representado tendrá que asumir. La repertura de la investigación podría aplazarse solo una vez más, siempre y cuando lo determine el Ministerio Público, señalando este último que nada cambia estas diligencias, por lo que acusará nuevamente a los 11 imputados como autores del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Mackay con carácter de terrorista.